Puente Viesgo, en la comarca de los Valles Pasiegos de Cantabria, se constituyó como núcleo de población en la Baja Edad Media, a los dos lados de un puente sobre el río Paz, que dio nombre al municipio. En la Alta Edad Media, la villa se incluyó en el Valle de Toranzo de la Merindad de las Asturias de Santillana, siendo un lugar estratégico de vigilancia de los Valles de Toranzo y Pielagos, además de paso obligado hacia la Meseta Castillana. Su población se documenta desde el año 1000, dependiendo del señorío abacial de Santa Cruz de Castañeda o de Santillana del Mar. Posteriormente, el valle pasó a depender del señorío de los marqueses de Aguilar de Campo O, y más tarde del Real Valle de Toranzo. Los siglos XVII y XVIII fueron su época de apogeo económico, construyéndose las numerosas casonas que vemos en la actualidad. Son famosas sus cuevas del Monte Castillo, declaradas en 2008 Patrimonio de la Humanidad. Cuatro cavidades con arte rupestre del Paleolítico, de las que dos son visitables, la Cueva de las Monedas y la Cueva del Castillo. Puente Viesgo recibió el Premio Conde de Guadalhorce en 1965, por parte de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, por el embellecimiento y conservación de la travesía de la carretera nacional. Y también fue galardonado con el Premio Pueblo de Cantabria 2007, por las actuaciones realizadas en su núcleo de gran valor estético y funcional. Su famoso Hotel Baldeario, con hermosas vistas de la localidad, está compuesto por dos grandes edificios comunicados por un corredor subterráneo. En el siglo XIX se creó la Gaceta de Baños y un siglo más tarde la Casa de Huespedes. Sus aguas termales, minero, medicinales, declaradas de utilidad pública en 1862, se aprovechaban desde el siglo XVIII cuando ya existían casas de baños de agua caliente sulfurosa para todo género de dolencias. La selección española de fútbol realizó aquí varias de sus concentraciones. El balneario posee un gran jardín para disfrutar de la naturaleza tomando un almuerzo o un aperitivo acompañado de un vermouth, cóctel o gin tonic en la cafetería El Parque. Y el atardecer se acompaña de buena música, rodeados de amplios jardines con árboles centenarios y la imponente vista del Monte Castillo. La casona de Fuentes Pila es la actual casa consistorial. Fue proyectada por Javier González de Riancho en el año 1928 con arquitectura barroca nobiliaria típica de Cantabria, mezclando sus elementos como zaguán con arcadas, solana entre cortavientos, balcones sobre peanas de piedra, torres renacentistas y ochavadas, astiales escalonados y bastante austeridad decorativa. A su lado está la iglesia de San Miguel del siglo XVII que únicamente conserva de esa época la torre y una de sus capillas. Tras su gran restauración a mediados del siglo pasado, ahora predomina el estilo neorrománico. La fachada principal está en el lado norte, con una portada con arquivoltas adelantadas sobre el astial, flanqueado por torres semicirculares. Las columnas de la portada llevan estatuas de profetas o apóstoles. Al interior se accede habitualmente por la puerta del muro oeste, de fábrica más sencilla. Tiene planta rectangular, tres naves y ábside semicircular y el crucero se corona con cúpula sobre trompas. El ábside está decorado con un friso escultórico del apostolado y los capiteles de las columnas tienen motivos bíblicos de estilo románico. En la capilla bautismal hay un cristo de piedra de Jesús Otero. Frente al balneario sale, paralelo al río Paz, la vía verde. Un paseo respetuoso con la naturaleza, construido sobre la antigua vía del ferrocarril astillero Hontaneda. A pocos metros encontramos la antigua estación que ahora es espacio cultural y expositivo. También la locomotora alemana Abaport de 1913 reyerta, de uso industrial y ancho métrico, que prestó servicios hasta mediados de los años 70 del siglo pasado y que ha sido restaurada. Continuando el camino, llegamos a un puente peatonal de madera construido en 2003, en el lugar donde hubo una antigua fábrica de lejía y una pequeña presa para desviar el agua. Desde arriba las vistas son espectaculares sobre el río Paz. Los salmones y las truchas tienen una escala salmonera para remontar el río hasta sus frezaderos. Esta presa ha creado un espacio para el baño. Tras cruzar el puente encontramos su secreto mejor guardado. Una rota corta y bonita de 500 metros para disfrutar del sonido relajante de su caudal. A la derecha, un sendero arbolado nos introduce en la senda de los pescadores, ofreciéndonos unas imágenes impactantes de la erosión sufrida en el cauce del río. Un maravilloso paisaje de aguas verdes y calizas blancas, con impactantes esculturas en las márgenes. El sendero no tiene pérdida y se disfruta de la belleza del río, sus cascadas y remansos. A través de este camino excavado en la roca, descubrimos un lugar paradisíaco y único que combina naturaleza y ecologismo. El río Paz, truchero y salmonero por excelencia, nace de diversos manantiales de los montes de Pie de Castro de Balvanera y Peñas Negras en Vega de Paz. En el municipio de Puente Viesgo se localizan seis de los siete cotos existentes en este río, uno de los más salmoneros de la región junto con el Aixón. Los pescadores, con sus cañas y aperos, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio o cuando se complete el cupo máximo anual, capturan ejemplares de 4 o 5 kilos. El arte de la pesca, sin muerte o captura o suelta, debe ser una obligación. Está prohibido el empleo de cucharas, tebones y todo aparejo que tenga más de un anzuelo. El salmón salvaje pescado en el río no se puede comercializar. En este río de pescadores y en las cercanas cuevas, buscaron alimento y cobijo los humanos hace 150.000 años. El Homo sapiens y el Homo leanderthalensis fueron sus primeros pescadores. Seguimos caminando entre calizas y rocas detríticas, disfrutando del paseo y pensando que el estado de un río refleja la calidad ambiental de su territorio. El trayecto finaliza en una plaza, tras pasar bajo el puente donde se encuentra la bolera del pueblo. En el segundo domingo de mayo, Día Nacional de las Pías Verdes, se realiza una marcha cicloturista por el antiguo trazado del ferrocarril y el 29 de septiembre su patrono, San Miguel Alcángel. Puente Viesgo es un pueblo encantador, repleto de bellos senderos con un balneario para relajarse y los tesoros prehistóricos de sus cuevas del Monte Castillo.